Sí, claro que sí, hace bien festejar su santo aquí en el programa porque nos va a ilustrar con más de este tema. Y bueno, es que sabemos que la influencia que tenemos más que nada para relacionarnos con el sexo, ¿puesto de dónde lo sacamos? Pues de la relación con nuestros papás. Que en muchos casos, Edmundo, yo sí, esta parte sí te la quiero preguntar, en muchos casos nuestro padre es nuestro héroe. En otros casos, sí de verdad hay mucha gente que odia a su papá o de plano que no tuvo esa figura paterna. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, yo creo que pasa tanto a los hombres como a las mujeres y es curioso que lo preguntes, pero si tú vas en una búsqueda de similitud, vas buscando a alguien que sea igual a tu madre o a tu padre, o vas buscando a alguien que sea completamente diferente a tu madre o a tu padre, sigues determinado por esa figura, ¿no? Es decir, al final es el punto de referencia y no te puedes librar a menos que hagas un proceso de sanación, un proceso de elaboración de esa relación, de esa figura. Y por otro lado, algo que decían del otro lado del estudio es muy cierto, y a veces confundimos lo que son la simbología de las personas en la relación con la relación misma, son cosas diferentes. En otras palabras, es muy difícil que una chica que tiene por papá a un caballero, acepte un barbaján como pareja. Entonces, es muy poco probable, ¿no? Y sucede, ¿no? Sucede que dice, oye, mamá, pero es que no me siento a gusto. Y le dice, bueno, hija, es que tu papá es un caballero, ¿no? Entonces, hay como que no es que sean iguales y no es que estén buscando... A veces son características físicas, pero es más ese tipo de cosas, ¿no? Creo que es un ejemplo muy sencillo, ¿no? Si tú tienes un papá caballero, va a ser muy difícil que como chica aceptes a un patán, un barbaján, ¿no? En tu vida como pareja. Entonces, dejan esos trazos de características. Obviamente, la mamá y el papá, tanto para el chico como para la chica, es normalmente la primera relación que tienen con el sexo opuesto. Entonces, quedan establecidos esos parámetros, digamos, simbólicos de esa relación. Otra cosa que decía Javier, y tiene razón, pero eso es otro tema, es de cómo está la relación entre los hijos. Y, por supuesto, los papás jamás te van a admitir esto, pero es muy probable que tengas un hijo que te cae mejor que el otro. Sí. Es decir, los quieres igual, pero a lo mejor uno te cae mejor que el otro, o te llevas mejor con uno que con otro. Sí, se tratan diferente. Hay una similitud de ideología, ¿no? Si tengo un amigo, por ejemplo, con tres niñas, y hay una que le encanta el fútbol, entonces, pues, adivinen quién es, ¿no? Con quien se lleva mejor. No quiere decir que la quiera más, pero hay, obviamente, más tiempo de compartir, más cercanía y demás, ¿no? Entonces, obviamente, ese sería otro tema, ¿no? De cómo son las relaciones con los hijos, y sí varían de uno a otro, pero la simbología del padre, es lo que hablábamos tú y yo, ¿no?, antes de entrar al cuadro. Es muy común, por ejemplo, que las chicas que no tuvieron papá, hay una incidencia interesante, buscan hombres mayores, ¿no?, con quien relacionas. Eso es un dato curioso. O también, por ahí leí, que tienden a tener relaciones sexuales más prontas. Sí, en esa búsqueda de afecto, hay ese, digamos, paralelismo, ¿no? Quien va más hambriento de un afecto, de un amor, es muy probable que abra la sexualidad más pronto en su vida. Y, bueno, en esta relación que tienen nuestros padres con la vida amorosa, ¿qué sucede cuando el adolescente o el adulto joven inicia, ¿no?, a buscar, pues, una pareja, y es cuando de repente se entromete el padre, ¿no?, en donde le dice, no, no, ahorita no puedes tener, tener novio, porque obviamente dicen ellos que quieren lo mejor para nuestro futuro. ¿Qué hay en estos casos? Porque, de verdad, sí hay muchos adolescentes que se sienten frustrados ante la decisión del padre, ¿no? Claro, mira, yo te diría, lo que se resiste, persiste. Entonces, en la medida que tú le prohíbas a tus hijos que hagan o vean o digan o lo que sea, lo que vas a hacer es invitarlos a que lo hagan más. Hay que ser cuidadosos de los parámetros y entender muchas veces cuáles son las condiciones. Hay papás que ponen el grito en el cielo porque su niña de cuatro años tiene novio en el kinder. Entonces, hay que entender que es un noviazgo a esa edad, ¿no? Y así, si tú llevas una supervisión de tus hijos en esa relación llamada noviazgo, desde que están en el kinder hasta que tienen 14 o 15 años, no tendrías mucho de qué preocuparte. Ya después de esa edad, el noviazgo sí puede entrar en una etapa, digamos, seria, ¿no? De serie, digo, en que puede haber un romance, puede haber inclusive un apetito sexual, y entonces ahí hay que meter un poco más de supervisión. Pero es lo que siempre he dicho a los papás, siempre, siempre les he dicho, y tengo 20 años diciendo esto. El momento de preguntarle a tu hijo quién le gusta y si tiene novio es a los cuatro años de edad, no a los 14, 15 y 16. Esa es una conversación que tienes que iniciar desde que tu hijo tiene cuatro años de edad, decirle quién te gusta, tienes novia, tienes novio, y hay en el salón alguien que te agrade, con quien compartir tu lonche, ¿no? Y yo recuerdo que mi hija, la pequeña, tenía como cuatro o cinco años, y dice, ¿sabes qué, papá? Estoy muy triste porque mi novio no va a venir el próximo año a este kinder, ¿no? Se va a cambiar de kinder. Le dije, qué pena, hija, qué mala onda. ¿Y qué vas a hacer, hija? Me consigo otro, me dijo. ¡Ah, bueno! Vamos bien, le dije, vamos bien. Entonces, es una conversación que tienes que tener con tus hijos a los cuatro o cinco años de edad, porque ya cuando llegas a los 14, 15 y empiezas a indagar, obviamente tus hijos te van a decir, pues nunca te interesó, ahora quieres que te venga a platicar. Y por supuesto que uno como adulto joven, pues tiene que tener también cierto cuidado de hasta qué punto tomas en cuenta la opinión de tus papás. Claro. Y como papás tenemos que ser muy cuidadosos cuando nos metemos. Y para terminar, te diría una recomendación que siempre doy a los papás hablando del tema este de la imagen paterna. Sean el marido que ustedes quisieran que sus hijas tuvieran. Claro, claro que sí. Y bueno, Edmundo, sabemos que hay muchas terapias que se dan, por ejemplo, en este tema que estamos tocando hoy, que hay veces que las mujeres no pueden relacionarse con los hombres, precisamente por esta cuestión de imagen paterna. Tú puedes dar terapia o asesoría para encontrar los motivos por los cuales esta jovencita no está llegando a tener una vida amorosa plena. ¿Cómo se pueden comunicar contigo? Con muchísimo gusto. En Tijuana me pueden encontrar en el 634-9750, 634-9750 de San Diego, 619-618-2864. Más información, edmundosanchez.com. Y les recuerdo que la próxima semana, exactamente dentro de ocho días, tenemos el curso de niños para niños de 7 a 12 años, técnicas de estudio, presentación, memoria, muchas cosas más. Así que llámenos a parte de su lugar. Muchísimas gracias, Edmundo, por estar con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Aquí estaremos el lunes. Que tengas una bonita semana y nosotros nos vamos a un corte comercial. No se mueva su lugar. Esto es Como Cada Mañana.